Bienvenidos al tutorial y setup del juego de mesa vinos de evitar la cerda. Vamos a empezar por la preparación inicial. Una partida a cuatro jugadores. Cada jugador recibirá sus marcadores de su correspondiente color, su dinero, los marcadores para la feria del vino, vamos aquí, y sus barriles. De orden ascendente a descendente, el primer jugador y el segundo recibirán 11.000 vagos, que es el dinero, y el tercer y cuarto jugador recibirán 12.000 vagos. En el tablero central empezaremos a colocar los expertos en vino, que los utilizaremos en la feria, las bodegas de superficie con sus enólogos, las bodegas subterráneas. Pasamos al mapa donde están los viñedos y cada zona la colocamos con su correspondiente, barajamos el montoncito y la colocamos con su correspondiente número, Setúbal, Lisboa, todas vienen marcadas, y mostramos la primera de arriba con la cara del dinero que cuesta cada viñedo. Colocamos los cubos de nominación de origen, el marcador de ronda, el marcador de orden, en qué orden va cada jugador, los puntos de victoria, el montón del clima, que ya veremos viendo cómo es, la zona de empresarios de momento se deja vacía, los discos que marcan los puntos que vamos llevando en las distintas ferias del vino, ponemos nuestros discos en cero, este es el cero para la puntuación, colocamos también el banco, que lo colocamos en el más uno, cada uno añade un marcador, y la tabla de... o sea, este es el banco, y esta es la tabla de inversión, estos son nuestros beneficios, y este... nuestro dinero en cuenta. También tenemos aquí, en el track central de acciones, colocamos también cada uno de nuestros marcadores. Colocamos el dinero sobrante, hacemos una reserva con los... con los indicadores del vino que existen, que van de 1 a 13 como máximo, y... el setú prácticamente está hecho, es muy sencillo. Bien, continuamos señalando el movimiento. Para hacer acciones, tenemos que mover nuestros marcadores de acción. El movimiento es tanto diagonal como ortogonalmente, o sea, que podemos mover así, podemos mover así, así, ¿vale? Cada vez que movamos, el movimiento es gratis, de aquí a aquí es gratis, o de aquí a aquí es gratis, pero, pero, hay excepciones a esto. Si queremos irnos, directamente, digamos, a vender un vino, y estamos aquí en esta zona, daríamos un salto. Bueno, pues para dar un salto, cualquier tipo de salto, tienes que pagar mil vagos al banco. Bien, hay más excepciones. Si lo que queremos es dar un salto a la posición donde esté otro jugador, lo podemos hacer pagando mil vagos al banco, y mil a cada jugador que haya en la zona donde queramos ir. Mil, en este caso, al azul, o mil al azul, y mil al rojo. Y siguiente excepción, la excepción que es el marcador de, que nos indica cómo va de turnos el juego. Si queremos movernos desde cualquier zona, aquí, aquí, a donde haya un, donde esté el marcador de la acción, vamos a poner el amarillo aquí, pagaríamos inmediatamente mil al, mil al banco. O sea, que si quisiéramos mover, si esta, si esta zona estuviera así, vamos a hacer un ejemplo clasplástico. Y quisiéramos movernos desde el banco, desde el banco, hasta la zona de comprar viñedos, pues pagaremos mil por el salto al banco, otros mil al banco, por estar el marcador de rondáis. Y mil a cada jugador. Con lo cual hay que mirar muy bien dónde vamos a ir moviéndonos cada turno. Y eso es todo en referencia al movimiento, supongo, espero que haya quedado bastante claro. Vamos a pasar a explicar ahora mismo los viñedos, la zona de los viñedos, y las características especiales que tiene cada, cada una de las, de las zonas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!